Y con esto es lo mío, el moreno va a ser bonito, esto es un cabanito, primo Este es lo mío, los dos, dos, tres, esto es lo que pasa Y con esto es lo mío, y con esto es lo mío Y arriba las razas de Catecas, primo Muy bonitas, chicos Para la raza de Colombia, por eso para la raza de Perú, primo Para toda la raza de todo México, primo Esto es el que nos trae el último Y este es el último ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Bien con V . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ver que me fue ganado! ¡Gracias a López! ¡Gracias háganlo! ¡Gracias a López! ¡Adiós! ¡A entre indios! ¡Eco el amigo de Valado! A ver cuando nos ganamos A ver porque llega a ver mas vote Quiero ver mas shy Puedo ver pero, a ver si oui ¡Vamos, chicos! ¡Fuegan a ser Juan Carlos! ¡Fuegan a ser Juan Carlos! ¡Fuegan a ser Juan Carlos! ¡Oiga más! ¡Eh! 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 ¡No habremos la copia de Loncaducta! ¡Aguien, chicos! ¡Punto en el último! ¡Fuegan los peats! ¡Dale el segundo! ¡Eso es lo único! ¡Eso es lo único! ¡Punto en el último! ¡Fígan a ser Juan Carlos! Eso, bueno, espero que le muestre de cómo se va a llegar. Eso, chicas. Quién es el Perú, suena dos monas. Qué bonito, ¿no es? Qué bonito. Ponla tú a mi choclar. Sus amantes bien, ¿sabes? No. No hay agua caliente. ¡La pantela! Bueno, vas a decirlo bonito. ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es más! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!